terrible. ¿Te parece si vamos a la secuencia concreta? A ver, 4.30 de la madrugada aproximadamente, Ignacio. Sí, 4.30 de la madrugada. La avenida es la avenida Escribano y la otra calle que cruza es la calle Cuellar. El micro es de la línea 620, el interno 87. Mirá cómo suben. ¿Te lo puedo marcar en la pantalla, Nico? Si vos me autorizás, me paro y lo marco en la pantalla. A ver. ¿Me autorizan? El director, lo hago. Me voy para allá despacito. A ver, mientras Ignacio se va al wall, estamos con básicamente la cronología de cómo se dio el hecho. A ver, 4.30 de la madrugada, esto es La Matanza, ¿no? Exactamente, es La Matanza, la calle Cuellar y Escribano. Ahora lo voy a mostrar un poquito más acá en la pantalla. Si me congelás la imagen, lo explicamos. Miren, esto que se ve aquí es la avenida Escribano. La avenida Escribano es una avenida muy larga, asfaltada, y a los laterales y en las calles perpendiculares hay algunas asfaltadas y hay otras que tienen calles de tierra. Yo estuve trabajando hoy en el lugar. Esta avenida Escribano tiene una particularidad. Los micros que salen de la central de colectivo, de la 620, vienen como si yo estuviera acá en la pantalla. Vienen de esta manera, vienen circulando por Escribano. Cuando llegan al fondo del barrio, de ese barrio, que es el barrio Barnaza y Los Pinos, cuando llegan al fondo, es donde los vecinos dicen que acá están los terrenos tomados y están también la venta de droga, de los búnkers. Donde además mataron a un joven hace muy pocas semanas, que encima era el hermano del policía que hoy actuó. El colectivo que hace, llega al extremo de la avenida Escribano, se termina la avenida y el colectivo hace esto, gira en U y vuelve otra vez por la avenida Escribano. Lo que estamos viendo acá es la vuelta del colectivo. ¿Por qué? Porque hay una parada de colectivo. Para el colectivo en una esquina y desde una calle de tierra que está acá, los delincuentes se habían parado. El auto, que el auto a su vez, hay cámaras de seguridad de vecinos que se lo ve pasar, es un Siena de color gris, un Fiat, pasa, pega la vuelta, entra por una calle, pasa por la calle de atrás y lo que hace es, el auto queda parado acá a la altura de un kiosco, el auto queda parado con un conductor al volante y los otros dos delincuentes salen, salen, salen por esta calle y se suben al micro, que es la imagen que estamos viendo acá. Miren, tuvimos que hacer todo un trabajo de tecnología nosotros para perfeccionarlo. Eso que ustedes ven ahí que ilumina son las luces delanteras del micro. Los delincuentes lo que hacen es, vienen desde acá, vienen desde acá, suben al micro, es una secuencia muy rápida e inmediatamente ustedes van a ver cómo bajan, ahí bajaron, mira, ahí bajó uno y ahí bajó el otro. Es decir, apenas se subieron al colectivo, lo mataron al chofer. Claro, entran por la puerta del lateral del chofer, que está al lateral del chofer, la puerta delantera. Exactamente, entran por la puerta derecha, porque el micro está mirando hacia allá y entran por la puerta derecha. Yo recién le mostré a Carolina, lógicamente nosotros por una cuestión de respeto a la familia, por una cuestión profesional, nosotros no podemos exhibir al aire el video, pero hay un video que está grabado en el colectivo donde se ve al colectivero muerto, agonizando. El colectivero no pudo ni siquiera defenderse, el colectivero estaba sentado, estaba sentado manejando con el colectivo en marcha, los delincuentes suben, quieren robar al pasaje, hay un forcejeo con una mujer e inmediatamente lo matan al colectivero. El colectivero se queda sentado y recibe un disparo en el pecho. Y de hecho, cuando yo veo el video, es muy parecido a la muerte de Leandro Alcaraz, del otro chofer que habían matado de la línea 120, que también murió de la misma manera, con la diferencia que Alcaraz recibió dos disparos, un disparo en el pecho y un disparo en el cráneo. ¿Por qué? Por la posición de manejo, el colectivero está sentado totalmente indefenso. El colectivero está mirando hacia adelante y no tiene defensa, porque del lado izquierdo se termina el colectivo y del lado derecho tiene el ingreso por la puerta. Los delincuentes, al entrar por la puerta de la derecha, el colectivero no puede salir para ningún lado. Hacia el frente tiene el parabrisa del colectivo, hacia atrás no puede porque tiene la parte trasera del asiento donde está sentado. Es decir, no pudo hacer nada, pobre colectivero. Lo mataron al chofer sentado a sangre fría y de una manera criminal. En la parte de atrás del colectivo estaba este oficial que pertenece al grupo de infantería de Barracas, que venía de civil, que vive en el mismo barrio, lo conoce todo el mundo el policía. El policía, ¿qué es lo que hace? El policía ve toda la secuencia y con muy buen criterio profesional, no saca el arma. El policía no saca el arma en ningún momento dentro del colectivo. El policía, ¿qué hace? Cuando ve que los delincuentes están en la puerta y matan al chofer, inmediatamente saca el arma, se identifica como policía y avanza. Cuando avanza, el policía hacia el frente del colectivo alcanza a bajar en la escalinata y cuando trabajaron los peritos hoy vimos algo particular. Los peritos trabajaban sobre la escalinata, sobre la parte del estribo del colectivo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el policía se parapetó sobre la bajada de la puerta del colectivo. El policía se parapeta, se protege ahí, toma posición de disparo, como yo lo estoy haciendo en este momento, y empieza a ejecutar el arma. Usa una Versa Thunder, una 9 milímetros. El policía tira en diagonal hacia la calle donde estaba el auto de los delincuentes en la otra esquina y donde los delincuentes iban corriendo. En esa zona se levantaron todas las vainas servidas. Hoy me dijo un jefe de la policía que calculaban que se habían dado en el lugar unos 19 tiros. Esto luego lo tendrán que confirmar con la pericia balística. ¿Por qué es razonable la cantidad de disparos? Porque la Versa, la pistola, tiene un cargador con 17 vainas. Y si el policía tiró en ese lugar, las vainas se van expulsando hacia la derecha, porque era derecho el policía, y las vainas se expulsan, los casquillos se expulsan, más o menos en un rango de un metro y medio, un metro setenta, alrededor del que dispara. Entonces, por eso los peritos, hoy a la mañana, si ustedes vieron la imagen, los peritos estaban levantando muchas vainas, porque el policía, a medida que iba tirando, las vainas iban cayendo. Después también hubo un trabajo pericial a unos 25 metros del colectivo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el delincuente lo que hizo, al verlo al policía, que estaba sacando el arma por la puerta del colectivo, el delincuente hizo esto, se va retirando, va retrocediendo y va disparando. Va disparando, va disparando. Lo que no está en claro todavía, me decía uno de los peritos, es qué pasó con el arma del delincuente. Si el arma se le trabó, o tenía pocas municiones, o no sabía disparar. Ahí vemos el arma, miren. Bueno, esta arma la tiraron, la tiraron al piso. Esta arma es el arma de los delincuentes que quedó tirada en el piso. Un arma, le digo, un arma nueva, ¿eh? ¿Dónde consiguen las armas, Ignacio? ¿Alguna vez sabremos por qué hemos visto, y vos lo mostrás a diario, allanamientos donde vemos arsenales, un chico en este caso, bueno, un hombre de 19 años, detenido como parte, presuntamente parte de esta banda, bueno, tienen que pasar, por supuesto, las pericias y la rueda de reconocimiento. ¿Dónde consiguen tantas armas los delincuentes? Porque los policías están bastante desprotegidos, Ignacio. Mirá, hay dos millones y medio de armas ilegales en la calle, dando vueltas. Esto se sabe desde hace muchísimos años. A ver, no nos olvidemos que, a ver, memoria, le han robado a muchos miembros de fuerzas de seguridad las armas. Las fuerzas de seguridad son la Policía Federal, las policías provinciales, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Han sido robados en distintas circunstancias. Ha habido robo también a miembros de fuerzas armadas, de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea. El misil cuando Rossi estaba en defensa, ¿no? Fuimos ahí. Como dice Carolina, hubo robos también y desapariciones misteriosas en guarniciones militares o en depósitos policiales. Hay una investigación, por ejemplo, en una de las bases del UTOY, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde se robaron armas. Y además hay una venta ilegal de armas muy grande, que los delincuentes evidentemente compran esas armas. Y hay algunas armas que son viejas y hay otras armas que son nuevas. Y hay grupos de delincuentes, hace unas semanas nosotros les dimos dos bandas, que se encargaban de alquilar armas. Es decir, delincuentes que tienen armas y que se las alquilan a otros delincuentes que van a cometer otros delitos, le alquilan el arma. Terminan de cometer la entradera, el motochorro, el que hace un, no sé, un robo a un comercio, etcétera, vuelve y le entrega el arma porque se la alquiló. Y lo hacen eso porque muchas veces quieren evitar el tema de las pericias. Entonces, hay muchas armas en las calles. Y además, lo que venimos explicando hace mucho tiempo, y esto se estudia en las universidades, tanto en las carreras de criminalística como de criminología, y también en derecho penal. Hay una mutación del delito. El delito ha ido mutando. Aunque esa mutación del delito no ha hecho bajar el nivel de violencia. Hoy en la Argentina estamos frente a algo que hemos explicado muchas veces aquí en TN, que es la marginalidad violenta. La marginalidad violenta es una forma de violencia que se da de manera horizontal. No es vertical, no es cuestión de clases sociales. Es una cuestión de valores y es una cuestión de expresión de lo que está viviendo esa sociedad. Les pongo ejemplos. Una pelea de vecinos, antes terminaba con un insulto. Ahora, insulto, trompadas, puñaladas, balazos y un vecino muerto. Tiene que ver en esencia con el valor de la vida, Ignacio. Exactamente, el valor de la vida no... Porque la marginalidad violenta, lo que se está estudiando en las carreras de criminología, es ese tipo de situación. Lo que dice Caro, la pérdida de valores, la pérdida del valor de la vida y la violencia. Todo expresado. Lo podés ver en un conflicto vecinal, lo podés ver en un incidente de tránsito, lo podés ver en una discusión de padres con los maestros en la escuela, lo podés ver en un robo donde delincuentes van y golpean y hasta violan ancianos, lo podés ver en los abusos sexuales, lo podés ver en la violencia familiar, lo podés ver en la violencia de género, lo podés ver en los delitos como las entraderas, como los motochorros, como los secuestros express, lo podés ver de muchas maneras. Y no es una cuestión de clases sociales, porque esta violencia que yo les estoy describiendo y que ya forma parte de los manuales de estudio, es una situación que se está dando en todo el país, en todas las clases sociales y expresada de distinta manera. Y si la autoridad, si el Estado no presta atención en esto, vamos a tener problemas muy graves. La semana pasada le dijimos con Carolina, cuando estábamos aquí con Sofi, Carolina y Nico, conversando sobre el tema de las cifras de pobreza, todo eso va a generar consecuencias, porque hay un aumento increíble de la inseguridad, hay una violencia muy grande y hay delincuentes dispuestos a todo. Hay delincuentes dispuestos a todo. Eso no se los digo yo, ¿eh? Me lo han dicho ministros, me lo han dicho secretarios de Estado, me lo han dicho intendentes, me lo han dicho diputados, senadores, concejales, policías, abogados y hasta asociaciones de víctimas, con los cuales yo tengo relación por mi función profesional. Ni hablar de los fiscales y de los jueces, que tienen los tribunales abarrotados de expedientes. Entonces, estamos frente a un tema violentísimo. Esto que estamos mostrando acá del colectivero, yo les puedo asegurar que no se justifica de ninguna manera. Y hay un gran problema en toda la violencia. Siempre, siempre, en todos los delitos, cuando empiezo a leer los expedientes, ¿saben quién está detrás de todo esto? La droga. La droga. Motochorros drogados, gente que hacen tradera drogados, delincuentes que venden droga drogados, situaciones de violencia de géneros drogados, violencia de robos en comercio drogado. La droga está atrás de todo. Está atrás de todo y es lo que potencia a los delincuentes. Y además, ¿con delincuentes qué? Hay delincuentes que son muy jóvenes, que son nuevos en el delito, que no tienen experiencia y, por lo tanto, actúan en una situación de estrés absoluto. Y ese estrés absoluto los puede llevar a matar a una persona, por ejemplo. Hay otros delincuentes que son medianos, medianos, que son delincuentes que algo de experiencia tiene, pero ya se están probando nuevos delitos. No es lo mismo dedicarte a robar, no sé, picaportes de bronce, que pasar a un robo a mano armada. Pero están pasando a robar a mano armada. Y después, ni hablemos de los que quieren incorporarse al delito siendo miembro de las bandas. ¿Por qué? Porque las bandas son mixtas. Hay delincuentes con experiencia, delincuentes con media experiencia, delincuentes jóvenes, algunos que han estado presos, otros que han estado en juicio, otros que han estado procesados. O directamente hay bandas de jóvenes que no tienen experiencia, pero que se prueban. Le sale una bien, le sale dos bien, le sale tres bien, le sale cuatro bien. ¿Y dónde terminan? Ellos saben que tienen dos vías. Una vía es terminar muerto, otra vía es terminar preso. Entonces, eso es lo que hoy estamos viviendo acá. Por eso, a mí no me sorprende lo que le pasó a Berni. Lo que más me preocupa es que el colectivero no vuelve a su casa. Tenemos otro colectivero muerto más. Ese es el tema que nos debe preocupar. Está muy mal que le hayan pegado al ministro y todo lo demás, pero lo que nos debe preocupar a todos es que tenemos otro chofer muerto. Y hasta ahora, ¿qué hora es? Las cinco y diez de la tarde no escuché a nadie. Miren que a mí me encanta escuchar las radios, leer todas las noticias de las redes sociales, portales, ver los canales de televisión. Y cuando nosotros estamos trabajando, como yo estuve trabajando todo el día en La Matanza, escuchaba todas las radios. ¿Y sabés una cosa, Karo? No escuché a nadie que venga con una solución. Nadie. No, y además... Nadie con una solución. ¿Sabés que hay como una especie de comentarismo ya patológico por parte de quienes tienen que dar una solución? No, por supuesto, no por parte del ciudadano común. Donde se habla, por ejemplo, de soluciones, entre comillas, o situaciones que podrían funcionar como mecanismos de protección que no se implementaron. Pero no es función de esos mismos funcionarios que están diciendo, bueno, las empresas no lo implementan. ¿No es función de ellos velar porque eso sea una realidad? ¿Y no vuelva a suceder esto? A ver, acá el problema es compartido. Parte de la culpa del Estado, parte de la culpa de las empresas. Les doy la cifra porque hoy lo abré con uno de los sindicalistas más importantes de la UTA, hoy a la mañana. Le preguntaba, ¿cuántas unidades hay? Me dijo 9.000 unidades tenemos más o menos en esa zona. Bárbaro. ¿Cuántas cámaras tendrían que ir por micro? Cinco cámaras. Si hacemos la proyección, nos dan 35.000 cámaras. Y le digo, a ver, con la mano en el corazón, ¿cuántas cámaras más o menos hoy están colocadas en las unidades? 2.000. Muy pocas. Ahora, la solución es hacerle una cabina blindada al chofer y ¿qué pasa con el pasaje? Lo protege al chofer, pero no protege el pasaje. Las cámaras de seguridad arriba de los micros, ¿lo asustan al delincuente? No, no lo asustan para nada. Los botones antipánicos sirven y me dicen, mirá, la verdad que no sirven porque si un chofer aprieta un botón antipánico hasta que viene la patrulla y no hay patrullas en la zona porque la policía no tiene recursos, tampoco sirve. Los rondines tampoco da, los rondines tampoco da. Los cordones de seguridad tampoco da. Entonces, vuelvo otra vez a la cifra. 45.000 cámaras se necesitarían para los micros. 45.000 cámaras. 46.000 cámaras. 46.000 cámaras. 47.000 cámaras. 47.000 cámaras.